qué tal mi gente aquí estamos con un vídeo más para ustedes pidiendo disculpas por las fallas que hemos tenido en los últimos en vivo esperando pues ustedes también nos comprendan pero aquí estamos como siempre tomando un vídeo para llevar este recuerdo verdad hacia ustedes así que aquí nos encontramos vean les vamos a mostrar una persona que todavía tiene fe de encontraron oro por aquí está rastreando lo que es la orilla de la playa vea usted con la máquina que anda él se encuentra como buscando verdad la gente que baña en el verano y pierden sus prendas pues a través de este medio quizás él encuentra sus cositas vea usted vamos a acercar un poquito la imagen lo que va a encontrar va a ser un resfriado mi gente pienso yo porque está brillísimo así que aquí le mostramos al señor porque está buscando verdad está buscando aquí en la playa oro así que aquí estamos mi gente con estas tomas a la orilla de la playa encontrándose hacia ustedes verdad estos vídeos para que puedan disfrutarlos vea qué hermosura vea qué hermosura aquí nos encontramos en la playa a mar abierto venido a tomar un poquito de aire por acá y decidimos pues tomar este videíto para ustedes pueden ver ahora pues no hay muchos pues personas verdad bañando pero anda mucha gente pues caminando así que aquí estamos haciendo estas tomas vea usted qué belleza océano atlántico así que usted puede ver que es el océano atlántico mi gente vea usted vamos a ver si podemos acercar un poquito la imagen de las olas a ver si podemos verla así que vamos a acercar un poquito a ver qué pasa vea usted vea usted mar abierto pero no se encuentra ningún a ninguna persona por ahorita bañando está brillísimo pero aquí andamos mire usted las olas y estamos a la orilla de la playa y andamos caminando mi gente no olvide de suscribirse y dele me gusta el contenido verdad que subimos esperando pues sea de su agrado comparta nuestro link con sus familiares y amigos para que usted también verdad nos ayude a crecer con los suscriptores y que youtube pues reconozca verdad a nuestro esfuerzo y empiece pues a darnos opciones para poder hacer transmisiones en directo a través de la plataforma de youtube nosotros hemos en vivo mi gente también para youtube verdad pero lamentablemente por a quizás por falta de señal verdad en nuestras redes este nos han fallado las últimas transmisiones así que pedimos pedimos pues este nos disculpen pero aquí estamos por ahora haciendo contenido vamos a caminar un poquito mi gente vamos a caminar un poquito por acá vamos a hacer unas tomas más vea aquí está cayendo ya pues la tarde sol está elevado no somos gringos pero nos españa el sol mi gente así que vamos a hacer unas tomitas por acá mire usted mire usted vamos a hacer unas tomitas aquí por dentro ya le hicimos unas tomas del agua verdad ahora vamos a hacer unas tomas por acá es un día donde no hay mucho personas bañando pero la gente pues no para de caminar así que usted vea aquí estamos en esta caminata vea y seguimos en esta caminata mi gente vamos a caminar un poquitito por acá vamos a enfocar estos sectores por acá porque nos hemos mantenido en un solo puesto calentando sol vea tenemos al otro lado vea usted como se ven los caserillos al otro lado vamos a al regreso pues tomar unos videos un poquito en la otra parte para llevárselos en el próximo próximo video por ahora pues aquí estamos haciendo contenido en este sector en este sector usted puede ver estamos haciendo pues contenido por acá así es que usted no olvide de suscribirse a este canal Perkin en USA vea usted porque brillan por su ausencia por su ausencia las personas en estos asientos no hay nadie así que aquí seguimos mi gente grabando pues para ustedes vean les mostré hace ratito una persona verdad que andaba buscando oro y aquí está escarbando me imagino que con esa máquina que anda pues algo encontró vamos a acercar un poquito la cámara vamos a ver que está haciendo por ahí mire usted ahí anda con su máquina encontró oro pues mire usted como escarba ya no se pierda pues este video este video vamos a ver que saca vamos a chequear un poquito él anda con una máquina mire como aquí hay veces pues que la gente pierden anillos, cadenas cuando vienen a bañar en el verano y hay gente pues que si tiene fe pues de encontrar lo perdido o lo extraviado de otras personas mire ahí está haciendo una fuerza vean ya encontró ya encontró su objetivo mi vida todo en la vida tiene un costo como ustedes pueden ver ya encontró al señor vieron que ya se lo embolsó mire hoy está aterrando de nuevo y así sigue el resto pues de de su camino me imagino que ese es su trabajito andar buscando pues cositas verdad mire usted viene con su máquina mi gente usted que ve este video pues coméntenos y a donde nos ve verdad y no no se pierdan nuestras transmisiones vea vea él sigue buscando en el sector él ha escarbado esa parte mi gente porque él ha encontrado cosas por ahí como anda su máquina para explorar verdad mire cuánto cuánto costará esa esa máquina quién sabe verdad al rato vamos a comprar una y vamos a empezar nosotros también a ver qué encontramos a la orilla de de la playa ojalá no encontremos un resfriado por andar así verdad buscando lo que no hemos perdido pero vea vea el señor tiene fe ahí va mi gente bueno mi gente vamos a hacer una caminata por aquí vamos a hacer una caminata por acá en el recorrido que llevamos vamos a seguir caminando así que ya vimos pues que el señor si logró su objetivo así que nosotros seguimos también pues tomando video y esperando pues también llegar a nuestro objetivo verdad que ustedes nos apoyen así que por aquí seguimos mi gente con el recorrido caminando tomando videito para ustedes así que no le cuenten a usted mire qué bellezada qué belleza mi gente vea algo infinito para allá al costado derecho izquierdo todo todo mi gente es una belleza bueno aquí nos echamos esta caminata mi gente vamos a regresar para atrás vamos a ver si encontramos las chicas si no se los perdieron por ahí porque estamos por aquí acompañados de dos personas pues muy especiales también y se nos han quedado por allá atrás así vamos a ver si las encontramos aquí seguimos en la caminata mi gente mi gente un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este video le mandamos un saludo a la distancia de parte de este canal el perquín en usa para todos verdad si alguna persona pues nos ven perquín recuérdese el canal así se llama perquín en usa y si una gente pues nos ven en el pueblo de perquín pues repórtese con nosotros suscríbase somos personas pues también de allá de que el pueblito verdad de perquín y también aquí andamos luchando así que por aquí estamos mi gente ha sido un gusto de haber llevado este contenido hacia ustedes esperando sea de su agrado no olviden suscribirse y darle me gusta mi gente hasta la próxima mi gente